¡Hey! 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 ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Y a ver esas vecinitas esta noche! Yo la vi la otra vez ¡Esto te! Paradita y en la esquina ¡Aquí! ¿Saben de qué estoy hablando? ¡Equí! De esa que es mi vecinita ¡Aquí! Yo la vi la otra vez ¡Esto te! Paradita y en la esquina ¡Aquí! ¿Saben de qué estoy hablando? ¡De quién! De esa que es mi vecinita ¡Qué bonita! ¡Está mi vecinita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Está mi vecinita! ¿Y cómo es esa vecina, compa? ¡Uh! ¡Esto te! ¡Báilale! 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 Y me moví en las cadenas Está mi vecinita, qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Chula, chula, chula Y aquí puras vecinitas esta noche Yo le quería decir Qué cosa Esto es terrete buenota Y ellos me chiveaban Y me movían las cejitas Yo le quería decir Qué cosa Esto es terrete bonita Y ellos me chiveaban Y me movían las cadenas Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita, qué bonita, qué bonita Está mi vecinita, qué bonita, qué bonita Está mi vecinita, qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Báilale vecina, báilale Y a ver, es elito de las mujeres Música 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 ¡Gracias!